Bienvenidos a un episodio de Prospección para Dummies como preparativo para el Desafío Prospectos Perfectos que inicia el día de mañana. Te saluda José Miguel Arbolú y si todavía no te registras al Desafío Prospectos Perfectos, ve al enlace que está en mi biografía porque mañana arranca una semana espectacular de muchísimo contenido de altísimo valor para ti. Yo voy a aprovechar estos cortos minutos nada más en conectarme con ustedes para saludarlos, para saber cómo están. Y para recordarles que mañana es el gran día de inicio del Desafío Prospectos Perfectos. Si eres networker y quieres ser un auténtico networker del siglo XXI y aprender cómo atraer prospectos perfectamente calificados para tu negocio a través de Instagram en 90 días para que tengas tranquilidad y libertad en tu negocio, el Desafío Prospectos Perfectos es para ti. Así que regístrate ahora mismo en el enlace que está en mi biografía porque ya tenemos varios centenares de registrados y mañana en la noche a las 8 p.m. hora Lima, Bogotá es la primera masterclass. Son dos sesiones que vamos a tener el lunes a las 8 p.m. hora Lima, Bogotá y el miércoles a las 8 p.m. hora Lima, Bogotá. Y al final de la sesión del día miércoles vamos a abrir las puertas de nuestro curso Prospectos Perfectos, que es el programa completo de acompañamiento para networkers para enseñarles durante varios meses cómo llevar su Instagram a un siguiente nivel. Así que si eres una persona que ha estado toda la pandemia luchando con sus redes sociales, que no tiene idea de qué hacer, de cómo atraer prospectos y cuando está preguntando cómo se encuentra con frases o tips que no terminan de cuajar o te encuentras con estrategias que tienen que ver más con ser popular o tener seguidores pero no ventas, bueno, Prospectos Perfectos está pensado para ayudarte a resolver ese problema, que es que puedas tener una marca personal coherente con tu negocio, coherente con el producto que distribuyes y que puedas atraer prospectos calificados porque cualquiera te va a decir, no, yo te enseño a tener seguidores, bueno, a mí no me interesan seguidores, yo quiero clientes, ventas, socios, ¿no es cierto? Otros te pueden decir, te enseño a atraer prospectos, sí, prospectos, pero gente puede ser cualquier cosa si no está filtrada. Lo que tú necesitas son prospectos calificados y por eso es que este programa se llama Prospectos Perfectos. Ok, si te gusta lo que estoy diciendo, hazmelo saber con un montón de likes y de corazones para que también Instagram le pase la voz a más gente y sepan que estamos aquí conectados. Y si ya te registraste al desafío Prospectos Perfectos, házmelo saber aquí abajo en el chat, ¿ok? Prospectos Perfectos es un curso que fue pensado justamente pensando en ustedes, valga la redundancia, porque al igual que lo que sé que le ocurre a muchos networkers, a mí también me pasaba que no tenía un uso correcto de una red social como Instagram. Y este programa de desafío Prospectos Perfectos se enfoca justamente en Instagram porque para mí, desde mi entendimiento y experiencia, es la herramienta más poderosa para que puedas realmente encontrar esos prospectos y clientes en general y socios que necesitas. Hay muchas razones por las cuales no te recomendaría enfocarte solamente en Facebook y varias de esas razones te las voy a dar en las sesiones, en la sesión, bueno, de mañana y de tras pasado mañana. Te voy a dar datos y evidencia, datos, información bien concreta de por qué debes estar considerando Instagram seriamente. Te voy a revelar cuáles son las seis claves para atraer prospectos perfectos en 90 días. O sea, para que tu Instagram se convierta en una máquina de atracción de prospectos en 90 días. Pero ojo, ojo, presta mucha atención a lo que te voy a decir. El desafío es para gente a la que le gusta trabajar y que se compromete. No es para flojos, no es para curiosos, no es para gente que quiere un tip que les resuelva la vida haciendo poco o nada. Yo no soy de esos que a veces te van a decir en el mundo del marketing digital que todo se hace con una hora al día y que hay que hacer poco. Yo no baso mi negocio en motivación y entusiasmo. Lo baso en metodología concreta, en sistema, en que realmente puedas tener una estrategia que se pueda replicar paso a paso. Así que lamento pincharles el globo. Sé que hay un exceso de gente hiper archimotivada, adicta al desarrollo personal en redes de mercadeo. Yo no soy uno de ellos. Amo el desarrollo personal, pero no confundo eso con mi negocio. Así que en el desafío prospectos perfectos no vas a ver nada motivacional. Vas a ver 100% ejecución. Por eso es que si eres parte de esto y te das de alta en el curso completo después, que estamos claros hasta aquí, las sesiones del desafío de la próxima semana son libres, abiertas, gratuitas, vas a llevarte toda la información que tú quieras, pero el programa es un curso pagado que abro solamente para cierta cantidad de gente porque trabajo con ellos varios meses y necesito que sea gente comprometida. Y eso es lo que justamente implica cuando tú inviertes el saber que te vas a comprometer de otra manera y también porque no puedo abrir esto a todo el mundo porque me volvería loco, ¿no? Pero si eres de las personas que deciden darse de alta en el desafío, no en el desafío, ya en el curso la próxima semana, pues ten muy clarito que vas a trabajar bastante. Ten muy clarito que vas a desafiar muchas cosas. Ten muy clarito que vas a preguntarte cosas que te van a sacar mucho de tu zona cómoda. Comenzando con preguntarte por qué emprendes, por qué emprendes en general y por qué emprendes específicamente en el tipo de negocio que emprendes. Y con el tipo de producto o servicio que emprendes. Porque eso tiene totalmente que ver con si estás o no estás encontrando a tu cliente ideal. Eso tiene totalmente que ver con si tu discurso para prospectar es seguir prometiendo ganancias o si realmente has entendido que tienes un producto o servicio que resuelven un problema concreto. Vamos a hablar de todo eso. Así que no pierdas más tiempo. Espero que ya estés registrado. Y espero sobre todo, y repito esto porque ayer lo dije también en un live y me quedan un par de minutos nada más. Este es un live súper rápido. Espero que de verdad separes en tu agenda los días y horas de las sesiones. Porque esto es importante para ti. Hay gente que va a ver esta transmisión y no se va a registrar. No importa lo que le diga. Hay gente que se ha registrado ya, pero que si no se le cruza nada va a asistir. Hay gente que va a hacer de todo para estar el día de mañana y el miércoles en las sesiones del desafío prospectos perfectos. Esa es la gente que a mí me interesa. La gente que realmente es cero excusas porque entiende que necesita aprender. Y seamos sinceros, si no puedes separar dos horas el lunes y dos horas el miércoles para ver esto, pues difícilmente vas a poder también separar espacio para tu negocio. Lo penoso es que a veces eso es lo que le decimos a los prospectos. Entonces, para mí este desafío es una forma también de encarar a mucha gente que hace network marketing o que tiene una pyme o que se dedica al coaching o lo que sea. O sea, gente que son sus propios jefes y que le están pidiendo a veces a los prospectos que se comportan de cierta manera cuando ellos mismos no se comportan de esa manera. Es decir, separar el tiempo, invertir, conseguir dinero, hacerse la energía y el tiempo para hacer las cosas. Todo eso, la única forma en que tengas un entorno de gente que haga eso, sean clientes o socios, es que tú seas el primero que se comprometa y realmente sea un emprendedor. Entonces, vamos a, a partir de mañana, separar el polvo de la paja. El trigo de la paja, creo que es, ¿no? El trigo de la paja, ¿no? Sí, creo. Y diferenciar qué cosa es tener convicción de emprendedor y qué cosa simplemente es tener necesidad de dinero. Que son dos cosas muy diferentes. Qué cosa es realmente creer en lo que distribuyes en tu red de mercadeo y qué cosa es simplemente estar embobado con un plan de compensación y querer ser simplemente popular y conocido en general, ¿no? Y tener dinero. Lo cual podrías también hacer cantando reggaetón. Entonces, vamos a separar al networker profesional del networker reggaetón, ¿no? Que es el que básicamente quiere ser popular y mostrar lo que se compra y lo que ganó y todo eso, pero que de distribución genuina poco o nada. Pero que básicamente crea un culto cuasi religioso en torno a su capacidad de oratoria, ¿no? Entonces, allá no tienes un negocio de distribución. Tienes básicamente un partido político. Entonces, mi objetivo es romper con todo eso. Es romper con toda la venta de humo y con el exceso de adoctrinamiento y con las sectas comerciales y cultos coercitivos que mucha gente ha traído a las redes de mercadeo. Porque las redes de mercadeo son un negocio lindísimo. Son un modelo de negocio maravilloso que se basa en el testimonio. Son un negocio de venta testimonial que parten de que distribuyas una cosa que para ti tenga sentido. Que aporte un valor real, ¿no? Que realmente marque una diferencia en el mercado. Y que sea un producto o servicio que tú de verdad usarías, aun si no estuvieras dentro del negocio. Y que tú pagarías a ese precio como cliente. Y no que tengas venta de humo, donde te hablan de un plan de compensación, de cuánto vas a ganar, del auto que te vas a comprar. Estupidiezas que básicamente tienen que ver con gente que está ansiosa por ser popular. Pero que no tiene nada que ver con realmente construir un negocio desde el propósito. Y desde el impacto real. O sea, y esto te lo... O sea, no me lo invento yo. Esto te lo puede decir también Tony Robbins. Porque Tony Robbins es muy claro cuando dice que éxito material no es igual que plenitud. Que es diferente hablar del éxito... Que el éxito sin plenitud es el peor fracaso. Y que por eso es que él mismo tiene tantos coacheados que son billonarios deprimidos. Porque mucha gente está poniendo todas sus expectativas solamente en, entre comillas, ser popular, millonaria, exitosa, tener el llamado lifestyle, estilo de vida. Pero son gente que tiene un desorden emocional tremendo. Que no tiene ningún tipo de estructura personal. Que no tienen buenas relaciones. Gente que ha quemado relación con amigos y familia en aras de construir un negocio. No. Estás en un negocio, no en una religión. Y quiero ayudarte a que tu negocio realmente vaya a otro nivel desde el profesionalismo. Y que aprendas a hacer marketing de verdad. Usando tus redes sociales de manera profesional de verdad. Sin humo. Con resultados concretos. Y eso es lo que te voy a mostrar a partir de mañana con el desafío Prospectos Perfectos. Gracias. Saludos Liliana. Hola, hola. Hasta Colombia. Yoshi Agua Business. Saludos. Gracias. Gracias. Saludos Maxi. Saludos Selena. Saludos a toda la gente que está aquí. Bueno. Ya están todos registrados al desafío. Me quedan dos minutos nada más. Y tengo que cerrar esta transmisión. Simplemente era un breve recordatorio hoy domingo. De que mañana arranca el desafío Prospectos Perfectos. Repito. El día lunes. Mañana. Tenemos 8 p.m. Hora Lima, Bogotá. La primera sesión libre, abierta, gratuita. Que se llama La Nueva Era de las Redes de Mercadeo. Y las seis claves para atraer prospectos perfectos en 90 días. Esta es la sesión de mañana lunes. El martes descansamos. Y el miércoles nos vamos a ver con la segunda sesión. Que se llama Conquistando la cima. Crea tu historia de éxito y despega en tu negocio. Mañana voy a mostrarte o contarte un poco de mi historia. Cómo encontré esta metodología. Con qué me encontré. En qué metí la pata. En qué superé. Y finalmente cuáles son esos seis pasos que a mí me ayudaron a poder tener una estructura en mis redes sociales que captan prospectos constantemente. ¿Ok? Te voy a mostrar cuáles son esos pasos de manera concreta. Y el miércoles te voy a mostrar casos de éxito. Te voy a mostrar alumnos de Prospectos Perfectos. Te voy a mostrar qué hicieron. Y te voy a mostrar sus resultados. ¿Sí? Porque a mí lo que me interesa es que veas qué es lo que ocurre. No decirte... No gente que te diga... Uy, José Miguel es chévere, me cae muy bien, es un gran tipo. No, no. Tú lo que quieres, seamos sinceros, es gente que te diga... Esto es lo que me pasó. Esto me funcionó. No gente que te diga que yo le caigo bien. Tú quieres saber qué le pasa a los alumnos del curso. Qué le pasa a los alumnos del desafío. ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a ver el día miércoles. Te voy a mostrar casos concretos de éxito. Con antes y después. Con números. Con facturación. También te voy a mostrar resultados míos. O sea, vas a tener toda la información, toda la información, para que tengas la posibilidad de tomar una decisión clara, con fundamento. Y que tú puedas también decir, oye, chévere, yo me dedico a aplicar esto por mi lado. Pero si de verdad quieres ser parte de un ecosistema que te empodere, ser parte de una comunidad de emprendedores internacional, que durante los próximos meses te enseñe y esté contigo en acompañamiento y conseguimiento, eso es lo que vamos a hacer con la apertura del programa Completo Prospectos Perfectos el miércoles, al final de la segunda sesión. Voy a abrir puertas por tiempo limitado solo para cierta cantidad de alumnos, porque vamos a arrancar a trabajar por los próximos meses, vas a acceder a todo el curso grabado de por vida, de por vida, ¿ok? Vas a acceder a todo el curso grabado de por vida. Vas a acceder a una comunidad internacional de emprendedores, cientos de alumnos de Prospectos Perfectos, que ya están aplicando esto desde hace tiempo, incluidos los alumnos estrella que voy a presentarte el día miércoles. Vas a tener asesoría semanal grupal conmigo por Zoom. O sea, no es que vas a tener el curso y tú te las arreglas, no, 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 te voy a dedicar tiempo. Vamos a juntarnos semanalmente a resolver dudas sobre los módulos del curso, ¿ok? ¿Y qué más te puedo decir? Básicamente es crear una relación diferente. Básicamente es tratarte como si fueras mi downline. Básicamente es revolucionar tu manera de entender el marketing y las redes de mercadeo en general. Y lo que quiero sobre todo es poder darte las herramientas para que tengas tranquilidad de saber que no te va a faltar clientes o prospectos nunca más y la libertad de saber que puedes vivir en cualquier ciudad del mundo. Porque podrías viajar a cualquier sitio y tendrías un negocio que igual estaría avanzando. Así que si te interesa esto, tienes que estar en el desafío y por favor separa día y hora. Desde ahorita, vete al enlace de mi biografía o al enlace que esté en la descripción de este video. Regístrate al desafío y separa lunes y miércoles 8 pm hora Lima, Bogotá. Separa dos horas cada día para meterte por completo. Aleja cualquier distracción. Si tienes niños, pide que alguien esté con ellos un par de horitas. Si tienes otro tipo de cosas que se cruzan, cáncélalas y enfócate en esto. Esto no es todos los días. El desafío no es algo que esté permanentemente abierto. Y tengo algo muy especial para solo las primeras cinco personas que se den de alta el miércoles en el curso al finalizar la sesión. Solo para las primeras cinco personas va a haber algo muy especial. Y ya sabes que además la opción de registro al curso va a estar abierta solo de manera temporal porque arrancamos ya a trabajar con todos los alumnos. Tú vas a decidir si el lunes y miércoles estás con nosotros y si el miércoles al finalizar la segunda sesión ya estás dentro de Prospectos Perfectos y comenzarás un trabajo muy potente de meses para realmente dominar Instagram y ser una autoridad con tu producto, servicio para poder atraer clientes y socios para tu negocio. Y repito y con esto ya me despido. Prospectos Perfectos es un curso que te va a desafiar y te va a poner a trabajar bastante. Si eres una persona que hay que estarle inflando la pelota todo el tiempo, que hay que estarla motivando todo el tiempo, Prospectos Perfectos no es para ti. Si eres una persona que solo está acostumbrada a consumir puro material de desarrollo personal pero que no ejecuta cuando se le habla de acciones concretas, Prospectos Perfectos no es para ti. Si eres una persona que basa su negocio en el marketing de la esperanza, que es simplemente visualizar, imaginarse cosas, escuchar audios de historias de éxito, leer libros de liderazgo pero nunca ejecuta, Prospectos Perfectos no es para ti. Si eres una persona que básicamente está en su negocio porque está desesperada por dinero pero que no puede trabajar ni siquiera 90 días seguidos, Prospectos Perfectos no es para ti. Pero si eres una persona que está cansada de que no le den información clara de cómo usar redes sociales para crecer profesionalmente en redes de mercadeo, Prospectos Perfectos es para ti. Si eres una persona dispuesta a invertir tiempo, dinero y energía en su crecimiento y en su profesionalización, Prospectos Perfectos es para ti. Si eres una persona realmente interesada en ser un auténtico networker del siglo XXI pero no porque lees Kiyosaki y te recetas de memoria el cuadrante de flujo de dinero sino porque produces y facturas, sino porque de verdad eres un auténtico marketero digital que ha integrado todo esto con las redes de mercadeo, si eres así, Prospectos Perfectos es para ti. Básicamente lo que te estoy diciendo es que Prospectos Perfectos es un curso para gente profesional que entiende que su modelo de negocio es marketing y no para gente que está adicta a simplemente la motivación y el vamos campeón y esto y lo otro, pero cero, cero aplicación concreta, cero pisar la realidad. Vamos a trabajar mucho, vamos a trabajar bastante. Yo no te voy a prometer que va a ser fácil ni rápido. No, por eso es que yo soy el anti-marketing en ese sentido. No te prometo fácil y rápido. Te prometo trabajo concreto, sostenido, para que tengas el resultado sólido que tú quieras tener en general para tu vida. Esa es la idea de un curso como este. Yo no te voy a decir, ven acá, así, rápido, no vas a fallar. No, 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 no. Y estoy seguro que va a haber gente que igual no se va a registrar y que igual no va a llegar o te van a llegar y después van a ver, cuando abramos el curso dirán, uy no, que es muy caro, no sé, mejor me compro un PlayStation. Bueno, de ti depende si prefieres jugar PlayStation que darte de alta en un curso con Prospectos Perfectos y poder comprarte 20 PlayStation después. O sea, de ti va a depender realmente. Yo no puedo hacer mucho más. Pero, evidentemente, la experiencia a mí me ha mostrado que cuando una persona paga por algo, se compromete. Y cuando no paga, no, le da igual. Es así. O sea, y tengo infinidad de evidencias de eso. Tengo más de 300 videos en mi canal de YouTube con más de, o sea, ¿cuánto? 2009, estamos 2021. 12 años, 12 años creando videos en mi canal de YouTube. Más de 300 videos. Y tengo gente que sigue todavía comentando y dando vueltas y no aplican nada. Y solamente, básicamente, se sienten networkers porque comentan, ¿no? Así como tengo gente a veces que se conecta a mis lives y mes tras mes son los mismos preguntando, oye, ¿crees que ya debería usar redes sociales? Brother, 18 meses de pandemia me sigues preguntando eso, ¿no? Y les digo, mira, Prospectos Perfectos. Ay, sí, es que no tengo. ¿No? Entonces, es lo que digamos, la mente de, es que soy latino pobrecito, ¿no? Y opta madre, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si tenemos realmente las herramientas a la mano no las vamos a aprovechar? Entonces, te hablo así a calzón quitado, ¿ok? Para que no haya sorpresas, ni desencantos, ni nada. Esto es un curso para trabajar y para gente realmente brava, que le interesa, deberá llevar su negocio a un siguiente nivel, ¿ok? El lunes y el miércoles, sesiones abiertas, libres, gratuitas. Vas a aprender el sobrevuelo del curso, herramientas, información que vas a poder aplicar y vas a ver casos de éxito. ¿Tú decides si eso te lo llevas y lo aplicas por tu cuenta? O tú decides si a partir del miércoles te unes a la familia y me dejas enseñarte los próximos meses trabajando semana a semana juntos y ser parte de esta comunidad de por vida. Depende de ti. Yo simplemente pongo las cartas sobre la mesa. Pero lo que no te puede pasar, y ahora sí me despido, es que digas en dos, tres semanas, ay, es que no sé cómo usar redes sociales. Y en un mes digas, uy, es que no sé por qué no estoy vendiendo. Uy, es que como nadie me enseña. Voy a buscar 30 canales más de YouTube, a ver quién me da el tip mágico. Pero, carajo, ¿quién trata su negocio así? Tratando de picar tips gratuitos de todos lados. Tú necesitas, tú necesitas sistema, acompañamiento y experiencia. Porque esta es una de las cosas que también la gente me dice. ¿Por qué debería pagar por un curso si hay mucha información gratuita afuera? Porque la información no está ordenada. La información no es igual que transformación. Prospectos perfectos no es información, es transformación. ¿Sabes por qué pagas por un curso? Porque pagas por orden, sistema, estructura, acompañamiento y experiencia de la persona que lo da. Es como que te den un rompecabezas y la diferencia entre que te den las piezas y nunca te den el panorama completo o que te den el rompecabezas con la caja para que sepas cómo se ve la figura y que encima te ayude a armar una persona que ya lo armó. Tú dirás, claro, pero en los dos casos está el rompecabezas. Pero en el primero no tienes la referencia ni la experiencia de quien ya lo armó. Entonces, a ver, tómate dos, tres años en armarlo tú solo. En el segundo caso tienes la caja que te enseña cómo se ve. Y segundo, tienes a alguien que te dice, yo ya lo armé. Te voy a enseñar cómo se hace más rápido. Esa es la diferencia. Y eso es lo que mucha gente no entiende cuando se les habla de un curso. Están tan acostumbrados a aplicar información gratuita que cuando aparece realmente un contenido valioso, importante, le dan 20.000 vueltas. Pero quieren que el prospecto sí sea una persona abierta a invertir. Entonces, grábate eso. Esto no es información, es transformación. De eso se trata. De transformación con experiencia, con método, con estructura, con experiencia y con acompañamiento. Esa es la idea. Por aquí Camilo comenta. Considero que el alcance orgánico en Instagram es casi nulo. Realizando pauta publicitaria acelera demasiado el crecimiento en redes. Depende a lo que te dediques. Claro, sí, estoy de acuerdo. Pero el detalle importante aquí es que para que tú pongas publicidad a algo tienes que primero validar que el contenido sea bueno. Y esta es una cosa que no mucha gente entiende. Mucha gente me pregunta también dentro del curso, oye, ¿y en qué momento publicidad? Brother, si tu contenido es un desastre y le pones publicidad, lo único que vas a hacer es perder dinero porque vas a amplificar un desastre. Lo que enseñamos en Prospectos Perfectos es cómo identificar cuál es tu esencia, cuál es tu marca personal, tu eje temático, cuál es tu diferencial, tu cliente ideal, tu avatar, tu buyer persona, cuáles son tus valores de marca, todo lo que te define, y qué tipo de contenido crear. Y cuando tienes todo eso validado porque orgánicamente funciona, ahí recién pensamos en publicidad. Pero ese es un ejercicio que tienes que hacer. Y estoy de acuerdo, el alcance cada vez va a ser menos orgánico porque finalmente Instagram es una empresa y lo que va a hacer es cobrarte para que llegues a cada vez más gente. Pero si tú pones publicidad a algo que no está bien hecho y no lo has validado primeramente con un mercado orgánico, vas a perder dinero. Entonces, es una secuencia que no puedes pasar. Y finalmente, si me estás viendo, es porque lo que enseño funciona. Porque tú estás llegando a mí exactamente de la manera en que yo enseño con Prospectos Perfectos. Estamos en Instagram, me estás viendo, no me conoces en persona, pero te interesa mi contenido y aquí estás. Ok, ¿te gustaría que te pase lo mismo a ti con tu negocio? Tú seré el que está de este lado de la cámara y poder comunicarte, aportar valor y que haya gente que te diga, oye, ¿cuándo quiero? Yo quiero, no sé qué. De eso se trata. ¿Ok? Bueno, chicos, regístrense al desafío, regístrense ya al desafío de una vez si todavía no lo han hecho. Última llamada, mañana ya tenemos la primera sesión. Así que nada, les mando un fuerte abrazo y vengan con todo y separen horario en la agenda. Compartan este live con toda la gente a la que le pueda servir también. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Chau, chau.